y que onda de people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi en verdad que es mckay carrera y bienvenidos chicos a este cuarto enfrentamiento de la noche si no me equivoco entre los chicos de ths versus el team bs aquí como siempre comentando con nosotros mckay of tiger gente muy buenas noches bienvenidos a este último en frente bueno el último el cuarto enfrentamiento de la noche ya me quiero ir si no ya me quiero ir el cuarto enfrentamiento de la noche donde vamos a ver a ths enfrentarse a los chicos este me le muestra me le muestra el stream pues estoy pues todavía no empieza güey este donde vamos a ver a los chicos de ths enfrentarse a los chicos de de este quality ojalá que a quality le vaya bien ths viene jugando bien y pues bueno vamos a ver mapa de compras así es que pues vamos a ver qué show dica y vamos a empezar con los chicos a ver a los chicos de ths que son los que pasaron en primer lugar y pues todavía no se une nadie ya están uniendo pero si con la hueva del mundo y pues ojalá que se unan bien y por lo pronto se van a iniciar con un jugador menos y bueno pues y modo no deben de estar aquí todos los jugadores al parecer no porque ya se está tardando yo creo que ya se está uniendo y creo que sí creo que sí porque está tratando algo y ya ahí está perfecto entonces van a empezar bien los chicos y pues este que bueno y pues bueno nada vamos a checar que todas las armas estén bien si todas las armas estén bien y pues vamos a ver gas uner y siempre para arrancar esta este que es el que va el que entra en el en la posición número uno y pues bueno vamos a ver los de que hay aquí pueden pasar muchas cosas porque nada está escrito dica y obviamente pueden pasar infinidades de cosas mele aquí a los chicos y pues bueno vamos a ver cómo lo hacen por allá hay dos primeras bajas hay otra baja y rapidísimo que rápido empieza el desmadre por ahí se lo lleva este chico de andromeda al final y ahora pues bueno son tres chicos de quality versus dos de ths así que la ventaja la tienen ellos el sombra va a ir por sniper así que hay que tener muchísimo cuidado en lo que pueda hacer sombra con el sniper por algo fue por el sniper por algo se lo dejaron así que pues nada vamos a ver cómo lo hace este chico se empieza a abrir a sombra lo es bueno yo lo tengo aquí en la cámara muy cuidado pero van a pushar al del sniper vamos a ver vamos a ver a movials que movials se está yendo para presionar sniper y pues bueno vamos a ver si les sale porque se están se están separando mucho no ya aún ya 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 están encerradísimos ya están encerradísimos así es que ya más es cuestión de que se abran y exactamente y bueno mira uy le llegan por atrás no le han no la no le han avisado no que mal jugaron porque les llegaron por atrás descuido pero bueno ya nada más queda este chico son y ya está bien tocado y yo creo que ya se cayó primera ronda para los chicos de este de quality para los chicos de quality muy bien aquí muy bien jugar esta primera ronda fue muy agresiva por parte de ambos team fueron a choque y con todo se dieron bastante bastante duro una una baja después otra después otra después otra y bueno termina ganando esta primera ronda los chicos de quality pues bueno vamos a ver ahora andrómeda que ve en primer lugar vamos a ver cómo se distribuye muy bien en ese mapa es el nacer que trae está muy bonita este vamos a ver están muy bonitos los skins de go web no sé si ya lo notaste pero si son bastante buenos y son bastante bonitos no deber sobre todo se ven bastante bastante cool baja y la primera por parte de shalte y ahora son estos chicos los que tienen la ventaja no vamos a ver cómo lo hacen mele por ahí andrómeda sigue siendo la misma pero lo que no entiendo dica es porque no están agarrando ni las granadas de tarima es increíble este chico estuvo ahí media hora viendo cómo se morían sus compañeros y no fue para aventar no fue para 4 contra solamente dos de los chicos de quality huy andrómeda se rifa melebra son 23 andrómeda va a presionar este a visión andrómeda huy andrómeda andrómeda casi le sale andrómeda y no hay quien y sombra y nada más disparando y nunca aceptaron ninguna bala de impact lo derriban con cachazos y primera ronda para los chicos de ths empatan muy bien jugado por ths y este y aquí yo estoy viendo que estos chicos de de quality dica de quality muy mal dica porque porque nunca supieron dominar las granadas de tarima y esas granadas pudieron haber salvado al chico que estaba derribado y cae y simplemente nadie nadie hizo nada simplemente nadie la lanzó y era muy importantísimo intentar lanzar esas granadas por esa parte de tomar las granas fragmentación vamos a ver qué puedo hacer con ellas y hasta ahora el mvp de los chicos de ths summer son y la maria ni siquiera ha visto a este tipo y le podría llegar ya lo que son las cosas ya lo bajaron a mario te lo digo mario estaba muy distraído y pues bueno vamos a ver vamos a esperar ya bajaron también por ahí a vision muy bien y pues tienen que empezar a cruzar porque mira este chico agarró su escopeta desde hace como que años y tenían que haber empezado a agarrar lancer vamos a ver a suneri que va en mvp con su amigo este pues en movial si movial pues va a tener que apretar porque este la cosa aquí ya salió movial por piernas y pues ya se dejó solo aquí a su compañero y pues bueno vamos a esperar pero no ya les llegó por la espalda muy bien esta chica ya se cayó nada más es cuestión de que alguien tome esa baja movial también ya tiene por ahí una baja también y ya se encerró movial pero ya mejor movial va a salir por piernas y lo hace bien lo hace bien movial vamos a ver para dónde corre y va a correr yo creo que hacia hacia tarima y lo van a rodear de acá y es lo que se debe de hacer en esta situación rodearlos y ya está bien tocado de que ha privado no que mal que bueno que mala y la granada pero este no lo bajo su propio compañero de cae increíble de cae su propio compañero bajo a este chico bueno no de qué lado juegas hermano no pero te comentaba estuvo bastante tocadísimo porque pasó por las fogas de este chico y se quedó a toque y pues bueno andromeda tira una lancer ahí para intentar cruzar este chico de movial si pues al final le termina dando una rafaguita ya su compañero y lo termina derribando no así que pues nada vamos a ver si muy bien se va a arriesgarme y vamos a ver si alguien va a apretar y si no punto muerto pero cuidado porque los puntos muertos recomiendan los chicos de ths si vamos a ver vamos a ver dica y este y pues bueno pues ojalá que que estos chavos recompongan y les vaya bien les vaya bien pero yo veo yo veo que los chicos de 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 quality no están queriendo ganar porque tenía una ventaja numérica bastante favorable dica y de ese de eso se descuidaron todos por una chica que estaba en el piso y de este chico le dice que no pero bueno el empate le conviene a ths pero pues bueno jugar con empate pues te hace ver bastante mal no pues depende no con qué ojos lo veas algunos lo verán bastante mal yo lo veo bastante bien pienso yo es una estrategia para mí totalmente válida digo por algo está en el reglamento y por algo se puede ocupar y además es tu premio por haber pasado en primer lugar del grupo no así que yo no lo veo mal sinceramente no sé cómo lo ven aquí ustedes espectadores que están aquí observando la liga con nosotros pero si yo no lo veo nada no yo no lo veo nada mal y ahora aquí chalte toma esas granadas de fragmentación mele mientras candor me la toma las de choque vamos a ver qué cuál hace el más daño por ahí sombra toma en bar y bueno lembro obviamente es el arma más opea hasta ahorita pienso yo que de seguir software así que vamos a ver cómo lo hace sombra porque la otra vez también agarró el arma y la verdad no hizo nada y a lo mucho pudo ver carísimo este chico se metió en serios problemas y bueno se metieron seres problemas vision y ya pagó las consecuencias y bueno ya por ahí ya uy casi con esas granadas hay una baja dica salte anda con todo pero ya andrómeda ya tiene a sumer y es cuestión ya era más de tiempo pero no se tiene que estar confiados porque mira nada más ya nada más desde lo que te hablo los chicos de 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 quality bueno no quieren no quieren nada nada en serio pierden este pierden las las de esas muy fácil tienen ventaja numérica y lo desperdician apúntenle tienen con la láser haganle algo a este chico y ya se cayó por fin y pues bueno nada más falta a este chico que que trate de hacer algo se movió muy bien ahí pero no le alcanzó y pues bueno vamos a ver a mario mario ya es un descuento te digo lamentable mira les van a llegar otra vez por la espalda y nadie les dice vamos a ver a este chico de movials y pues bueno y que vamos a esperar a ver qué show y se tienen que apurar dica tiene que darle el wambi pero ya porque si no la cosa se le va a complicar dica ya está su decisión clica y este chico no se apura tiene que tiene que tocar y si modifica tocadísima y así ahora con alán ser bien hecho y bastante bien jugado bien pensado mele y bueno esta es la segunda ronda para los chicos del equipo de su arno que son los chicos del equipo de quality lo que pasa es que se me olvida el nombre y como ahora tienen bs como dices de repente como que se te van la se te van la onda con esos gamertags muy bien no yo a lo que me refiero es por el espectáculo no porque se ve no porque esté mal hecho sino que pasa lo de hace rato no lo de hace rato en vez de ver un enfrentamiento vemos correr a un individuo por todo el mapa pues está cabrón pero de que se puede pues se puede dedicarlo por algo está en las reglas bien comentado pero bueno pues nada más por el espectáculo porque mira nada más en lo que están haciendo los chicos de de este de quality si tienes razón de que confunde y un buen esto y pues bueno vamos a ver ya para el patearon por ahí a uno me parece y está súper tocado y ya ya se va a caer este chico y un pero también el otro casi se cae casi se cae ya me lo bajaron también uy no que no son y yo tenía la esperanza de que son y pudiera hacer algo dica pero gg para son y porque no pudo no pudo hacer nada y esto se esto se le se le viene de la noche a ths dica con un 3 a 1 dica así es que pues bueno no hay mucho que comentar y vamos a ver a movials dica porque movials ya va en primer en primer bueno en mvp de su de su grupo y del otro lado tenemos pues andrómeda que andrómeda pues sigue en mvp vamos a ver cómo cómo lo hace y los de ths ya se animaron a ir casi todos dica casi todos así es que bueno mientras no les llegan por atrás uy se quedó a toque a toque bastante tocadísimo este chico también sin hogar a dudas no bueno salte perdió ante andrómeda no bueno andrómeda de agua se los hizo a los dos facilísimo dica se movió muy muy bien y mira todavía peligra darse el otro que buena lancer y ya se dio a otra dica andrómeda con todo este chico viene viene con todo ya son y queda y me ley 41 en otro enfrentamiento más donde el segundo lugar de un grupo resulta ser mejor que el primero del otro bueno no descartes todavía falta una todavía falta una pero lo que llevamos viendo hasta ahorita dica sin duda con todo y andrómeda dica robándose el show andrómeda solito se hizo de agua a dos facilísimo dica y pues bueno un tercero con lancer bien jugado y pues bueno vamos a ver vamos a ver porque eso todavía no se termina y este los chicos de thc todavía tienen oportunidad de de hacer algo ya tienen las granadas que bien se robó las granadas ya salte ya fue y y cuidado y bueno pues vamos a ver y no andrómeda se vuelve a llevar a visión de una manera facilísima dica y bueno tanto que su propio compañero tiene que matar pero ya nada más nos queda uno nos queda este chico son herídica en modo evasión ya se enojó dijo yo me voy de aquí y pero bueno dica que bien jugó andrómeda dica e muy bien pero esa esa lancer ya yo creo que no hay mucho que hacer pero se defiende de todos modos son eric como los grandes y bueno aunque perdieron pero se queda como los grandes muy bien y le hacen bullying todavía por ahí pero bueno ni modo se quedó hasta el último bien jugado y quality nos sorprende pegándole a ths 5 a 1 dica a 1 no me esperaba este resultado dica yo pensé que ths iba a pasar por encima de quality es así lo creí y pues bueno dica y además pues tenían varios recursos no como el que bien mencionas del empate aunque como dices tú no se vea bien pero pues es un triunfo pero bueno ni modo las cosas pasaron así y pues dica vamos a vamos a darle gracias a la gente más de 300 personas aquí viéndonos se los agradecemos like y favoritos en youtube gente comenten y bueno pues nos vemos en el siguiente cuídense mucho gente adiós bye bye vamos chau 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 chau